Música Bueno, vamos a armar una bicicleta de descenso con un marco Giant, es un Glory 1 es de Freeride pero de igual manera la ocupan para el descenso ¿Qué podemos decir de este cuadro? año 2008 y recorre 8 pulgadas como puedes ver, dice ahí, tiene un sistema maestro y 8.0 significa que recorre 8 pulgadas para eso necesitamos una suspensión trasera lo importante, este es un Choc Marzocchi Rocco R no tiene muchas regulaciones un Choc más bien básico pero cumple la funcionalidad en este cuadro como podemos ver tenemos un montón de piezas con las que vamos a armar la bicicleta porque se compone por un cuadro por una horquilla manubrio, freno, T, juego de dirección guía cadena, cadena, volante, corona, cubre volante, pedales eje, pata de cambio, collerín, tija, asiento y obviamente las ruedas que también tienen masa, aros y discos de freno bueno, vamos a empezar a armar la bicicleta de descenso para eso ya hemos terminado de colocar el motor el motor es caja 83 un motor FSA y ahora lo que nos vamos a colocar va a ser el guía cadena no podemos ver calza perfecto entonces lo que necesitamos es tener nuestra pernería y algunas golillas pueden colocar los pernos la ranura del guía cadena colocar golillas y luego hacer calzar todo esto no y no eso ahora te voy a tener un poco de estrés ahora vamos a colocar nuestro nuestra suspensión trasera sería el shock, este ingresa por la parte inferior del cuadro hasta colocarlo en su posición recuerden que hay que apretar pero tampoco hay que exagerar porque si no se puede rodar con mucha presión puede dañar las piezas ahora vamos a colocar el volante para poder ver bien como quedó nuestro guía cadena entonces uno debe ingresar esto a través del motor no 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 vamos a colocar esta pata de cambio es una SRAM X0 diseñada para DH listo como este es un taller totalmente improvisado en living de mi primo lo más difícil para que podamos armar la bicicleta es colocar el juego de dirección ya que en los talleres de bicicleta se ocupa una prensa que afirma la dirección con la pipa y entra esto perfectamente acá vamos a tener que volver a la prehistoria y ocupar golpes martillo con madera y lubricación para ver si la podemos lograr colocar acá se encuentran las cubetas esta es la tapa protectora donde se encuentran los rodamientos sellados que son los que forman la dirección esta dirección es reductora que significa eso que desde una espiga 1.5 a espiga normal que sería 1 1 octavo en este momento debemos improvisar descubrimos que no tenemos grasa debemos doble 40 vamos a intentar lubricar la superficie de la pipa y lubricar la superficie de la cubeta ojalá esto no arruine nuestros planes de armar la bicicleta comenzamos a aplicar el producto quizás esto no es lo más profesional ni lo adecuado pero ya que es lo único con lo que tenemos y con lo que contamos vamos luego de ocupar martillo, madera, doble 40 y un polerón hemos podido colocar parte de la dirección ahora nos falta la parte inferior y 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 como podemos ver ya la dirección se encuentra colocada una una Boxer World Cup 2009 una 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 Ahora que ya retiramos la primera pletina, vamos a montar el cuadro sobre la horquilla. Evidentemente está en la manera más profesional, pero es la que tenemos. Aguanta. Estas piezas entran demasiado justitas. Si, para que se vea que está todo. Sujetala nomás. Aguanta ya. Esta es la pletina. Ahora ya pueden ver que necesitamos. La pletina cae justo sobre el juego de dirección, pero calza perfecto. Entonces tenemos que colocar un espaciador para que la pletina no choque con el juego de dirección y queden y no rocen y queden bien. Ahora lo que vamos a hacer por mientras va a ser apretar la pletina para que podamos colocar las demás partes de la bicicleta. Como pueden ver, ya después de colocar la pletina y colocar la parte superior del juego de dirección, ya está listo para que la bicicleta reciba su T y su manubrio. Y así sus otros componentes, que serían el shifter, los puños, los frenos. Ahora estamos retirando los pernos para poder colocar la T en una T integrada. Acá ya tenemos una zona de prearmado. Y aquí estará en parte de otra bicicleta, donde lo único que tenemos que hacer es colocar... Vamos a ver cómo está quedando la T acá. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar un espaciador. Vamos a ver dónde queda el espaciador. Vemos que quedamos un poco cortos. Entonces colocamos otro espaciador. ¿Cuántos milímetros? No sé. Jajajaja. ¿Ves? No sé cuántos milímetros hay aquí. No sé cuántos milímetros hay aquí. No sé cuántos milímetros hay aquí. Son tres espaciadores y dos golillas. ¿Por qué se ponen los espaciadores? Porque para no cortar la horquilla al ras. Eso significa que si después uno quisiera vender la horquilla o cambiar, o si uno cambia el marco, tener suficientemente largo de espiga para poder colocarla en otro marco. Ya que si uno la corta muy justo queda exactamente a la altura del marco para el que fue diseñado. Nos vemos ahí. Vamos a ver en el piso. Veamos. Vamos. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! En esta bicicleta contamos con unos frenos Hope Tech 3 con caliper B4 de descenso traen líneas metálicas y son unos buenos frenos le vamos a colocar el sillín ahí ya colocamos como podemos ver ya colocamos el caliper trasero ahora vamos a colocar el caliper delantero ya solamente nos falta colocar las dos ruedas la cadena y calibrar la pata de cambio con el shifter y ya estaría la bicicleta lista estamos retirando el eje 20 para poder colocar la rueda vamos a colocar la rueda trasera en su respectivo eje bien donde no tenemos la ya ya hemos colocado bueno ya está armada casi la mayoría de la bicicleta lo último que pusimos fueron los frenos una amarracable y unas abrazaderas y ahora ya estamos próximos a poner la cadena y luego a regular el shifter con la pata de cambio que vamos a tener que cambiar la piola ya que esta piola era de la bicicleta anterior vamos a tener que desarmar parte del menudo para poder sacar el shifter y cambiar y enfundar de nuevo como pueden ver ya lo que nos faltaba era colocar la cadena y pasarla a través del guía cadena y bueno regular esta parte que eso fue lo que hicimos que hicimos en la parte fuera de cámara lo que hicimos fue colocar la cadena pasarla por la pata de cambio pasarla por la corona y regular el guía cadena que eso fue todo lo que hicimos fuera de cámara que solamente es como regular este perno de acá cuanto sube cuanto baja algunas golillas porque a veces el espaciador que da en el motor hace que la corona salga un poco más y para evitarnos trabajo le colocamos una bolilla para que quede exactamente donde tiene que estar y el guía cadena no saque la cadena o la cadena no calce bien y esto tenga como un poco de presión lateral la bolilla se encuentra en esa parte de ahí y bueno abajo también le pusimos un par de bolillas al guía cadena para que quedara bien bueno después de un par de horas ya hemos terminado armar la bicicleta como pueden ver quedo todo funcionando quedo todo super bien instalado solamente nos falta probarla en el cerro si 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 no no el tablismo jajaja oh primo mano estas son cosas que pasan en la grabación que veo el cable jajaja del micrófono entre el guía cadena y el marco estoy desarmando una bicicleta con Daniel Gichal jajaja jajaja pero primo me siento como intimidado con ese lente tan grande porque me siento como que me estoy muy observado un glory 8 no a ver no borra borra rico suavecito un saludo al team full downhill lo dije como el hoyo jajaja asi que evita esa parte dos un saludo porque unas un saludo tan bueno pues hay en un saludo que